Hola, soy Juguetero72 y hoy voy a enseñar un coche de la muñeca Braz de 2002 que está muy detallado, que es esta especie de Cadillac Cadillac modelo de los años 50 está muy detallado si le da aquí al volante, se le gira la rueda luego se le abre la puerta luego en el maletero se le abre y aquí es donde tiene el compartimento de las pilas luego está muy detallado por dentro se le abre la puerta, como te dije tiene el pequeño el pequeño, la guantera y como no, la radio los asientos están forrados se le puede quitar los cinturones la verdad que este para mí es el mejor coche de muñeca que han fabricado claro que ya tiene su tiempo la verdad que no sé por qué no pusieron luces hay otro que se le enciende las luces a este, ¿no? bueno, vamos a apagar la radio y este es el coche de las bra y lo hay en cuatro colores yo tengo el azul el materializado gris y el vainilla y este azul que es el que más me gusta esta es la parte baja es un plástico muy resistente mira, la radio mira, pues hasta el próximo vídeo